Gracias a la vida ¿Quién me ha dado a dar? Estimados alumnos de Secto Básico, la nueva tarea es interpretar la canción Gracias a la Vida de Violeta Parra. Leamos las instrucciones. Para realizar esta tarea debes grabar un video interpretando de memoria la canción Gracias a la Vida con tu instrumento, teclado, melódica, flauta, etc. Al grabar tu video debes vestir con la polera o el uniforme del colegio. Además, ubicarte lo posible en el living o en el lugar de estudio de tu casa o departamento, con la cámara al frente. Es muy importante que descargues el audio con el background, la pista, que deje en la carpeta de material descargable, subcarpeta de música en aula virtual. Por favor, observa el video explicativo, que deje en la carpeta de videos explicativos. Una vez que termines la tarea, debes adjuntarla y enviarla por aula virtual. O por wetranfer.com a mi correo institucional a más tardar el viernes 4 de septiembre. Además, te adjunto la partitura para la interpretación. Nota. Para grabar tu interpretación es ideal usar dos celulares. Si optan por esta alternativa, en un celular, escucha la pista número 12, Gracias a la vida, pista para grabar el video interpretando la canción con audífonos. Y con el otro celular, grabas tu video interpretando la canción Gracias a la vida. Una sugerencia, cuando graben con los dos celulares, primero aprieten REC en el celular que van a grabar la imagen, y luego PLAY en el celular que escucharán con audífonos la pista. Revisemos la partitura rápidamente. Bueno, como ya lo estudiaron anteriormente y la solfearon, ahora va a ser más fácil de tocar. Lo que vamos a hacer en la canción es tocar dos veces, es decir, llegar al compás 20 y volver al compás número 1. Por supuesto que habrá una introducción pequeña, que es la misma que escucharon cuando grabaron su video solfeando. Al final, agregué una nota que no está escrita, una nota RE, un RE agudo. Tengan cuidado con la nota SI bemol. No tocar SI natural, porque si no, se salen de tono. SI bemol. Que también está repetido en este compás número 16. Bueno jóvenes, espero que les vaya muy bien en su tarea. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!